mes de abril. Pueden trabajar la cuestión de la niñez en su portada como tema principal sobre los derechos de los niños. El treinta de abril aquí en México celebramos a la niñez. Sería como un tema que ustedes pudiesen hacer referencia en su portada. Para el quince de abril que es el jueves requiero este documento con su nombre y la firma de su tutor. Si lo pueden hacer de modo digital es bienvenido. Es decir que ustedes aquí pongan su nombre sin imprimir y puedan poner la firma de su tutor. Algunos de ustedes ya lo hacen. Hay documentos que me envían ya digitalizados donde ponen la firma del tutor en este apartadito. Como a ustedes se les haga más fácil. Si lo quieren imprimir le toman la foto y me la envían. Desde hoy ya lo pueden realizar. Veo que algunos ya me lo han enviado. Los que no lo han hecho tienen hasta el día jueves para subir este documento. Y el día jueves en sesión de clases si ustedes quieren adelantar hacerlo. Pero el día jueves vamos a ver las partes de que consta una obra de teatro y vamos a hacer un esquema con esa información que se les va a proporcionar. El título, los actos, las escenas y todo cómo se va desarrollando la estructura que tiene una obra de teatro. Lo que vamos a ver el día jueves. Como les comentaba en las clases anteriores ya hemos visto las diferentes o diferentes tipos de obra de teatro. Es lo que vamos a retomar el día de hoy. Y no perder de vista que lo que vamos a trabajar va a ser las obras de teatro del periodo clásico. Ya sea, vamos a ver o hacer referencia al teatro clásico español, francés, inglés y mexicano. Y vamos, bueno, más que vamos, yo les voy a designar una obra de teatro y sobre ella o con ella vamos a trabajar para hacer las actividades. Ya esto lo vamos a tener claro el día lunes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Continuamos. El proyecto se llama en el acto. Los aprendizajes esperados lo vimos en las clases anteriores. La retomamos nada más. Es reconocer algunos valores de la época en que fue escrita la obra leída y comprende la importancia de la entonación, dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Cuando el personaje diga ya en las acotaciones que esté enojado, pues hay que hacer una voz y poner una cara de enojado. cuando diga ya que el personaje está triste, la voz debe sonar triste y la cara debe verse triste. Más allá de que uno lo pueda, se pueda vestir acorde al personaje, lo más importante, la práctica que vamos a hacer es con la cara, con las manos y modular la voz acorde a lo que vaya solicitando el personaje. Muy bien, Luciano, vamos a empezar contigo. Léeme qué es una obra de teatro. Una obra teatral es un género literativo cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden susceptible de representación escénica. En su respuesta en escena puede combinarse discursos, diálogos, mímica, música, coreografía y otras formas de expresión artística. Muy bien, entonces una obra teatral conlleva que debemos tener un texto escrito, ese texto escrito se llama guión de obra, de obra de teatro, y ese guión, como menciona, puede ser actuado o representado por los personajes, en lo que se debe considerar esos diferentes elementos, el discurso, que es cuando alguien habla, el diálogo, cuando existe una conversación entre los personajes, la mímica, cuando solamente va moviendo las manos, no sé si se acuerdan del que vimos, el teatro de mimos, hay teatros musicales donde los personajes cantan, existe una coreografía del baile, como fue el caso del teatro negro que vimos, y otras formas de expresión artística, donde los actores asumen los roles de los personajes y manifiestan estados de ánimo, euforia, tranquilidad, tristeza, enojo, diferentes expresiones, y los artistas de las obras teatrales tienen que tener un entrenamiento constante, y en la práctica se van volviendo grandes maestros. Incluso la improvisación para ellos es bastante fácil con el paso del tiempo, cuando ellos vayan adquiriendo esa práctica, cuando ya dominan el arte escénico, el pararse frente a la gente y poder hacer todo lo que conlleva una obra de teatro, se disfruta y se goza. No todos estamos llamados a ser artistas de obras de teatro, pero es un buen ejercicio para ir perdiendo la pena en algunas cuestiones que nos va a tocar vivir más adelante. Ponerte frente a un público va a ser algo muy común. Desde el trabajo más sencillo como es ser cajero, bueno, no sencillo, de cualquier tipo de trabajo, la interacción que hay entre las personas es básica y debemos perder este miedo. Atención a clientes, ya sea por teléfono, ya sea en ventanilla, ser cajero, hasta ahora con ustedes, bueno, antiguamente sin pandemia, ustedes podían ser cerillitos o cerillitas, podían acomodar la mercancía de los que iban al súper y tienes que tener una interacción con la persona a la que le estás ayudando a acomodar su mercancía y todo de eso va a depender si lo haces bien y tienes una cara sonriente, muy probablemente te den una buena propina. Si lo haces con una cara enojado y desganado, no te va a permitir ganar o entablar una empatía con la otra persona. Aunque tenga prisa, si lo haces correctamente, se va a detener a valorar el trabajo que tú has hecho. Tuvimos un alumno allá en Quimpal que por las tardes trabajaba de cerillito. Era una cosa diferente cuando estaba trabajando y otra cosa cuando estaba en el salón de clases. En el salón de clases tenía sus dificultades de relación. Tenía ciertos, ciertas manifestaciones de violencia en algunos momentos para con sus compañeros, pero cuando lo veías trabajando en los súper donde fue a trabajar, él fue en diferentes súper a trabajar, era otra persona sonriente, amable. Cuando iba a comprar, hola maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Y como no es así en el salón de clases, él bajita la mano pudiese ser un buen actor teatral. Sabía asumir los roles según donde se desarrollaba. Sale, clasificación de las obras de teatro. El teatro de pantomima. Emily puede leer, díganmelo. Pantomina, pantomima. Es un teatro físico que representa sin utilizar la palabra y el empleador, el gesto que es o sustitución. Para expresar distintas situaciones de manera comprensible, este tipo de teatro contempla códigos ministerios de los movimientos. Este tipo de teatro es el dinero del teatro, del pantomima y teatro clásico. Ok. Esto fue lo que vimos del, el, donde aquella persona todo lo daba, lo que le pedían y al final ella pues se sacrifica por los demás y lo, por lo que se había sacrificado, le hacen un tipo de homenaje. Eh, sin pronunciar una sola palabra. Todamente fue por medio de gestos y movimientos que se fue entendiendo cuál era la dinámica de este tipo de teatro y como ustedes pueden recordar, fue bastante claro. Teatro de títeres y marionetas. Milla, puede leerlo. El teatro de títeres y marionetas. Estos tipos de teatro emplean muñecos en lugar de actores y representan situaciones humanas o animales de forma. Análoga. Análoga. A como lo harían los actores. Este tipo de teatro generalmente está destinado al público infantil. Muy bien. Eh, este fue la de la bruja que le robó la voz a los, a la vaca, al pato y al payaso. Y como ustedes podrán recordar, eran esos muñequitos que iban, eran títeres y no marionetas. La diferencia es que la marioneta tiene hilos para moverlo y el títeres se mete dentro de la mano y con, sin ver la cara del, el que está moviendo el títeres, van haciendo los movimientos adecuados. Aquí en Yucatán hay un teatro de títeres, se llama el teatro Pedrito y la compañía era, ahora es de Andrea Herrera, antes era de su papá, ya fallecido, y eran uno de los únicos, en un momento llegó a ser el único teatro de títeres que existía en todo México. Me parece que en Guadalajara y en Veracruz ya hay también teatros de títeres, nuevamente, y esto es bueno, que se vaya retomando este aspecto de las obras teatrales. Aquí en Yucatán tenemos una escuela para este tipo del arte escénico que es el ESAI, que se encuentra ubicada la escuela donde estuvo la estación de perrocarriles. Una cuestión para entrar al ESAI necesita tener trayectoria. Si algunos de ustedes les gusta la actuación, vayan haciendo sus, les decimos pininos, que vayan teniendo prácticas en diferentes movimientos de grupos de teatro para que vayan teniendo o copilando evidencias de que ustedes tienen esa facultad o esa posibilidad de ser actores de obras de teatro. Y es bastante bueno. Pasamos al teatro de sombras. Javid, léamelo por favor. Ese tipo de teatro teatral, originado en China e India, también emplean muñecos en lugares de actores con la particularidad de que el público jamás observa directamente a los muñecos, sino a sus sombras que se proyectan sobre una pantalla que está frente al espectador, está considerado uno de los antecedentes del cine. Ok. Esta fue el de la oruguita que fue comiendo varias frutas. Los temas que van tocando son más temas cotidianos, más temas relacionados con la vida ordinaria y generalmente te van a dejar una moraleja. es para público en general, trata problemas de la vida cotidiana. Pasamos al teatro negro. Adrián, ¿puedes leer qué es el teatro negro? Dice, el teatro negro. Ese tipo de teatro sirve, se sirve los defectos visuales para lograr ilusión de objetos animados. El ojo humano no es capaz de disminuir objetos negros sobre negro y es el fundamento del teatro negro. Es un teatro de manipulación de objetos donde los titiretos están completamente vestidos de negro y manipulan objetos que son expuestos a luz negra y que aparecen virtualmente levitar por sí mismos. La compañía más famosa es el tipo de teatro, es el teatro negro de Praga. Si se acuerdan, estuvo, en lo personal me gustó mucho el que les puse a ustedes, donde estos efectos visuales, aparentemente tipo Matrix, ellos podían moverse, hacer esas, esos efectos, gracias a las tecnologías. Hay muchas poleas, muchas luces que van haciendo que los personajes se muevan o las manos de otras personas sujetan a los demás o van haciendo que aparezcan esos efectos. Y el gran, el gran reto que tienen los que hacen este tipo de teatro es que todo se hace en vivo. No hay momento de decir, hay, salió un error, vamos a corregirlo. Allí es como salga al momento, por eso muchas, muchas prácticas. Una de mis cuñadas fue, ella bailaba danza contemporánea, donde alguna vez hicieron alguna representación del teatro negro en la danza que ellos utilizaban. Y yo nunca la vi ensayar, cuando ya me casé con mi esposa, ella ya había dejado de participar en la compañía de teatro, de perdón, de danza contemporánea de aquí de Yucatán, pero me decía mi esposa que se iba de siete de la mañana a once, doce de la noche. A veces tenían ensayos, cuando estaba cerca la presentación, tenían ensayos de ocho de la mañana hasta diez de la noche, doce horas de ensayo continuo, para que cuando realicen ellos la puesta en escena sucedan la menor cantidad posible de errores, o no exista ni un solo error. Es mucha la práctica que tienen que hacer para que lo que vemos en una hora, se han invertido cientos de horas de práctica para que nosotros lo podamos disfrutar en una o dos horas, y es, es hermoso. Teatro callejero. Ailín. Es una forma de teatro que trata de acercar el espectáculo teatral a las masas. Es un teatro que se representa en espacios públicos al aire libre y que puede tener alguna clase de escenografía o prescindir de ella totalmente. El estilo de representación es diferente al que se emplea en el teatro en sala debido al entorno. En estas obras se suele aprovechar el espacio como parte de la obra y suele ser interactivo. Una de las variantes del teatro callejero es el teatro invisible, donde el público no tiene conocimiento de que está presenciando en una obra, en una obra teatral. Ok. Los performance son ahora los muy comunes y lo que hacen en los performance generalmente salen de las escuelas de arte. Aunque el teatro callejero ha existido por siempre, los juglares que iban de un pueblo a otro allá en el periodo medieval, eran una especie de teatro callejero, cantaban y representaban lo que cantaban. En los gitanos, húngaros, no sé cómo los hayan conocido ustedes o nunca los llegaron a conocer, pero en mi tiempo de infancia llegaban estos grupos, los que leen la mano, hacían un tipo de teatro callejero o daban espectáculos, prendían fuego, tiraban, eran como sin llegar a hacer circo en sí. Estos personajes hacían, eran parte de un teatro callejero. Hoy en día tenemos a los que se disfrazan de payasitos y hacen maromas y hacen unos diálogos en unos lugares públicos. Esto es lo que conocemos como como teatro callejero tiene también su su contribución, el multitemático, puede ser de política, de religión, puede ser cuestiones banales que suceden durante la vida, hacen generalmente mucha parodia, parodean muchas situaciones de la vida ordinaria, cotidiana, de personajes políticos, de artistas, y lo muestran o lo regionalizan en el lugar donde ellos están, y es muy agradable y desestresante verlos en ocasiones. Esto es muy bueno. Y terminamos con, bueno, antes está el teatro clásico, el teatro regional y el teatro kabuki. A ver, teatro clásico, Vanessa, ¿qué es el teatro clásico? La idea del teatro clásico refiere al conjunto de obras de una determinada época que alcanzaron una gran repercusión y lograron transceder por el tiempo y convertirse en una parte importante de la cultura, por lo que vean, se diferencia entre distintos tipos de teatro clásico de acuerdo a su... A su origen. Ok. Hace un momento les decía que vamos a ver prácticamente teatro clásico francés, teatro clásico español, teatro clásico inglés y teatro clásico mexicano. Son clásicos, como ha leído su compañera, porque cuando fueron creados, dejan... Ailín está prendido en su micrófono. Se llaman teatro clásico. Porque los valores que representan el lugar que ocupan en el gusto del público, le dan esa categoría de que no van a pasar de moda. Unos así, el por antonomasia, el de teatro clásico, va a ser Romero y Julieta. Una obra que lo hizo William Shakespeare hace creo que cuatrocientos años, cuatrocientos cincuenta años, no me acuerdo exactamente, tendría que buscar el dato para que yo les diga exactamente hace cuántos años que escribieron con Romero y Julieta y hasta hoy en día se monta en escena y se llena. La gente aún disfruta ir a ver la obra de teatro de Romero y Julieta, por decir uno solo, pero hay otros que se van haciendo, como el fragmento que vimos de Edipo Rey, lo escribieron cien años antes de Cristo y ya en pleno siglo veintiuno aún lo ponen en escena y la gente lo entra a ver porque aún quedan ligados o vinculados a la sociedad por alguna u otra razón. Jocelyn, léame el teatro cómico regional. El teatro regional yucateco surgió como una, como brota el, ¿qué dice? Teatro popular. Espontáneamente siendo sus personajes un reflejo del pueblo, de sus tradiciones y de sus inquietudes. Inquietudes, muy bien. Les comentaba cuando vimos este fragmento de Sueños de Plamboyanes, que los yucatequismos o regionalismos que se utilizan en este tipo de obras de teatro popular no son comprendidos por, aunque tengamos el mismo idioma, pero no lo comprenden del mismo modo o no comprenden todo el lenguaje, los que vienen del norte o del centro de la república. Y si vienen de otra nación, habla hispana, sea Panamá, Colombia, Argentina, o el Perú, posiblemente tampoco no comprendan del todo a lo que se refieren. Lo que los yucatecos ríen y se carcajean de lo que están diciendo en el teatro cómico regional, no es siempre comprensible. Y así como existe el teatro cómico regional yucateco, también existe en otros estados este teatro popular, espontáneo. Como les comenté al inicio, cuando ya tienes práctica, el hacer obras de teatro de modo espontáneo o diálogos espontáneos, para este tipo de artistas es bastante fácil. Toman un tema y empiezan ellos a hacer sus diálogos, generalmente diálogos curiosos, acompañados de unas mímicas que también están regionalizadas. Y eso es agradable para algunos. El teatro kabuki, para acabar, es el término utilizado para referirse a la práctica de un tipo de teatro japonés de origen tradicional en esa tierra. Se caracteriza por darle al público un espectáculo lleno de drama elegante, con el empleo de maquillaje muy elaborados en la cara de los actores. Lo que veíamos cuando vimos el ejemplo era que en el teatro kabuki todos los actores son hombres. Estos actores son casi tipo mimos y los temas que ellos utilizan en sus obras de teatro van a ser cuestiones de su cultura popular, cuestiones que a ellos les llama muchísimo la atención, que los vincula a su a su pasado. Si tratan de recordar un poco ese teatro, cuando vimos el ejemplo, el público que estaba allá era generalmente adulto y hay un apartadito donde aparece una persona llorando por al ver al al estar observando una escena de ese teatro porque lo vincula a sus antepasados, cosa que nosotros pues no lo tenemos muy presente. El vincularte con con tus ancestros no es algo tan común para nosotros, pero para ellos sí. Esta es la parte introductoria.